Ya tenemos en la línea, ahora sí, a la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Tlaxcala. Senadora, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, como siempre, gracias por la oportunidad de hablar contigo con tu auditorio. Iniciando la semana además con una noticia bastante triste, desagradable para nuestro país. Siento como si le hubieran dado una apuñalada más a la democracia y concretamente a la posibilidad de que los órganos autónomos sean una realidad como lo hemos estado planteando en el Senado. La destitución lamentable de Santiago Nieto como titular de la FEPADE con el simple argumento de haber violado aparentemente el código de ética de los servidores públicos resulta no solo incomprensible, sino evidencia justamente lo que nosotros hemos estado peleando en los últimos meses de que los órganos autónomos en México pues ante la posición del gobierno federal y del Partido Revolución Institucional no serán posibles porque a quienes actúan con autonomía pues evidentemente el castigo está justamente en destituirlos de sus cargos. Por otro lado, esto se conecta. Significativo que la renuncia del procurador que ante la creación de una asistencia autónoma pues se junta con esto, es decir, la impunidad que nos está gobernando se evidencia cada vez más porque tenemos... Se nos está cortando, está pésima la comunicación Senadora, yo te pediría si hubiera posibilidad de que te ubicaras un poco para ver si podemos rescatar esa comunicación ¿Me escuchas? No, muy mal la señal De todas maneras agradecemos a la Senadora Adriana Dávila Fernández el que nos haya tomado la llamada Miren, realmente lo que yo quería preguntarle a la Senadora es ¿Cuáles son las acciones que van a tomar en el Senado el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por un lado y por el otro lado el hecho de que pues están divididos ¿No? 63 contra 62 a favor y en contra